Música 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 Desde ahora en el destino Música Pantodío, Pantodí Pantodío que es cuarentena Pequen de quenzo a vecinos 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 Desde ahora en el destino A toditos mis guantes A la gente de YouTube Vean por el canal Mocha 64 ¡Saludos! ¡Sube! A las autoridades presentes Estoy siempre con tu riquito Para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Me toquen en contacto y me castigo la ranchera Me toquen en contacto y me castigo la ranchera Estoy en contacto y me castigo la ranchera Para cuando yo me muera ¡Sube! 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 ¡Y esto es el Contacto Norte! En la Colonia Vilitas Y bueno, nos queda, nos queda un poquito, un poquito más de música Para seguir bailando, zapateando Porque ya viene el circo El circo de Manolo Acosta Donde tendremos contorsionismo de alta escuela Malabarismo, la comedia Por supuesto de los payasos Y también los chicharrones del norte No se los puede perder Un show cómico norteño Muy divertido Recuerdo